Antes de empezar quería desear a la mejor afición del mundo feliz año Y punto, vamos a lo importante Hoy empieza la primera vuelta de la tercera temporada del Sunderland Y venimos de un periodo de traspasos increíble Sé que hay gente que está un poco dolida con el tema de la venta de Saturn Lo que pasa que... Dejaron mucha pasta Y con esa pasta hemos hecho un equipo impresionante Ahora bien, el objetivo de este año está clarísimo Para empezar, el Liga estar sí o sí entre los cuatro primeros Y la Europa League la quiero ganar Sé que es una locura, venimos de estar en segunda hace nada Pero yo veo el equipo y veo a los otros y pienso Está para ganarla Y la gente quiere títulos Porque ahora mismo la realidad es que estamos a un nivel muy muy alto Estamos todos ilusionados Pero no hemos ganado ni un título Ni una FA Cup, ni la segunda división inglesa Ni la Premier, ni nada Quiero ganar un título Y si no es la Europa League que sea la FA Cup Este año quiero mi primer título Y lo vamos a conseguir Vamos a hablar Mira, 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 mira que porte Vamos a hablar La gente emocionada por Colomuani Su equipo Grifo, Ossimen, Berenguer, Willock, Fratesi Que es un jugador que lo tenía yo en la lista Longstaff, Target, Mancini que también lo estaba viendo bastante Van, Christensen y Dubravka Nosotros Bueno Uff, el Newcastle, la que le puede venir Oh Ay, 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 Susi Fua Si llega a hacer esto ya suelo empezar Bien, Udogi Que bien Ay, 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 Susi, Susi, Susi No, 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 que hemos fichado Hemos fichado a Dios Hostia, hostia, como está jugando el equipo Hostias Nooo Eh, eh Oh, es Messi Sigue Buena Vamos, Colo Dios, que equipo hemos hecho, nene Centro de Udo Gol de Susi Centro de Ewi Gol de Colo Vaya debut, nene Vaya debut Que potencia Como se levanta Pax Antonio Bien Fuerte, fuerte, fuerte Que hace Que listo Vamos a hacer algún cambio Primera un minutos Para Fatawu Y va a entrar Broja por Sor Nah Nooo No, 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 no Aquí nace una historia Aquí nace una leyenda, chicos Aquí nace una leyenda ahora mismo Le sobra personalidad Le sobra carácter Mira, 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 mira Estoy viendo ya el titular del periódico ¿Quién es Saton? ¿Dónde está Saton? ¿Es el nuevo Saton? Vamos allá Contra el Everton Como estáis viendo 4-5-1 Un equipo que intenta Tener mucho control de centro del campo Pero bueno Como tenemos ahí Los carrileros Yo creo que podemos hacer bastante daño Igor contra Sar Hostia, ¿tú cómo corres Sar? No te creo Mierda No Fufufufufufu Esto no va bien, ¿eh? Creo que el problema principal Es la presión No está empezando bien la presión ¡Bien colo! ¡A por el balón! Vamos ¡Es gol! ¿Qué ha hecho el cámara? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Gol ¡Hostia! ¡Majer! ¿Pero qué ha hecho el cámara? ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! Chicos Punto de oro Ahora vamos a ojear a Sar Sí Hoy Sar está un... Sí No, no Totalmente Jugadorazo La cosa es como son Ahora Europa League Ya nos olvidamos De lo que ha pasado ahora mismo En Liga Nos hemos dejado dos puntitos Muy importantes Nos vamos ya contra el Salzburgo ¿Creéis que podéis empezar con la victoria? Voy a hacer respuestas para despistar al chaval Vamos allá Once de gala Debut del equipo en Europa League Eso es Primeras faltitas Buah Es que no estamos, tío No Estamos jugando un partido de... De Premier League De... De la zona baja Qué bien, Majer ¡Vamos, Colo! Podrían ser minutos para Fataw Pero de revol... Es que mira, mira, mira Acaba de entrar Es que acaba de entrar Soy el mejor entrenador del mundo ¡Soy el puto mejor del mundo! Cambio a Fataw Es un revulsivo de locos Dejo a Sor Mete Sor Soy el mejor entrenador del mundo ¡Bien, equipo! A Buenini me parece un jugador brutalísimo O sea, hay que tener muy, 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 muy Controlar a este jugador Partido para... Para hacer más tres Aquí sí que no hay ningún tipo de... No, no, no No me jodáis, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy muy cansado. Va a entrar Majer y va a entrar Fatawu por The Lord. Vamos a probar esto. Y últimos minutos le vamos a dar ahora descanso a Onana y que entre cámara. ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hostia! ¡Bien, broja! ¡Bien! ¡Muy bien, broja! ¡Muy bien, Majer, la conducción! ¡Muy, muy bien! Mierda. ¡Muy bien, Igor! Me gusta mucho la portería a cero. Y hay que decir que con Amartey nos está costando mucho la portería a cero y con Casale estamos bastante mejor. Muy bien, Udogi. Muy bien todos, la verdad. Tenemos partido aquí de Carabao. Bueno, es un equipo de segunda división, ¿vale? Es un partido a priori bastante asequible. ¡Hostias! ¡Woo! ¡De Lord! Es que va muy sobrado. De Lord es un tío que va por el balón. Me gusta mucho. Le va a costar entender su rol, pero tendrá minutos, pero me gusta mucho como suplente de Lord. Esto es una locura. O sea, lo de Rodríguez y Cañizares es una auténtica vergüenza. Rodríguez está haciendo el ridículo. ¡Vaya carrito de De Lord! ¡Es que madre mía, De Lord! ¡Balón! ¡Balón! A la puta calle. Por culpa de Rodríguez, al S lo tiene que pagar. Es una locura. Yo estoy pasando mucha vergüenza. Cañizares, Rodríguez van a estar fuera en el mercado de traspasos. Si estamos fuera, quiero que la gente sepa que es por ellos. Porque ahora, ¿sabes qué pasaría ahora mismo si yo, o sea, hago caso y digo, venga, vamos a... ¡Arby! Si yo ahora mismo yo hago los cambios que la gente... Increíble. Rodríguez, Cañizares está siendo increíble. ¡Increíble! ¡Surrealista! El Sunderland fuera de la Carabao en la primera ronda contra un Cardiff. Si yo ahora mismo... Si yo ahora mismo, chicos... ¿Qué hace Rodríguez? Si yo ahora mismo meto Colomuani, ya os digo yo que voy a ganar 5-4. Meto Colomuani y meto a Wittman, voy a ganar 5-4. Y la gente diría, bueno, otra ronda más. El Sunderland tira de casta. Por eso no quiero meterlos. Porque si no, la gente olvidaría lo que ha pasado en este estadio. No veas sol también, vaya día. Yo no tengo palabras ahora mismo. Como entrenador que soy, es la vergüenza más grande que he pasado en Inglaterra. Vacuna pedía cobrar más. Rodríguez lo pedía, yo se lo di. Se lesionó y de repente dejó de jugar bien y ahora me hace esto. Un capitán del Sunderland que ha llevado el brazalete de capitán que ponía captain. Increíble. Parecía que podías volver al partido en el último... No, no podíamos. Tomaremos una decisión complicada. Básicamente vamos a rescindir de Cañizares. Creo que ha faltado el respeto al equipo. Le hicimos un control de alcolemia y dio positivo. Así que yo creo que no es digno de llevar este escudo, llevar esta camiseta. Yo creo que es mejor liberarlo y no contar con él. Con esto lo que haremos es recuperar a Park y vamos a rescindir a Cañizares. Creo que lo que ha hecho ya no es cuestión de nivel, es cuestión de actitud, cuestión de respeto, de valores. Y ahora mismo Cañizares ya no forma parte del plantel. Quería comunicaros esto. Con Rodríguez no podemos porque a día de hoy tenemos a nivel económico una serie de problemas y es que hemos hecho una inversión muy grande para competir en Europa y no podemos rescindir ahora mismo de Rodríguez, sino también se iría. Pero sí que podemos con Cañizares. Ahora mismo nuestro portero es Park. Cañizares ahora mismo es Agente Libre. Quería comunicar esto con la afición. Simplemente esto, que lo sapáis. Recuperamos a Park, un tío que demostró ser un ejemplo, un currante, se desvivía por el equipo, podía tener días mejores y peores, pero se lo curraba. Podemos pensar que somos malísimos, pero la realidad es que seguimos siendo un equipo top de la Premier y que hemos tenido un comportamiento inusual de tres futbolistas como son Vacuna, Cañizares y Rodríguez. Simplemente pues cosas que pasan. Isaac, Madison, Bruno, Neves como capitán, Skriniar. Es un equipo, chicos. Estos... Bueno, pues han metido mucha pasta, o sea, se han dejado unos 100 millones por Isaac. Pero bueno, yo creo que tenemos un mejor equipo. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es una barbaridad. Esto es fútbol. ¡Es que esto es fútbol! Tú vas al diccionario. ¡Fútbol! Y te sale esto. ¡Qué forma de moverla! ¡Pum! ¡Pum! ¡Para atrás! ¡Pum! ¡Pum! ¡Para un lado! Y Majer. Otro de Majer. A la que salga Balón hacemos cambios urgentes. Porque Majer ya no está cubriendo tanto espacio aquí. ¡Buah! Susi. Se va. Entra Branch. Majer, media punta. Y Onada también se va. Entra cámara. Y va a entrar Sor por Colomuani. Que descanse que luego tiene Europa League. Vamos, Sor. Broja. ¡Vamos, Broja! ¡Bien, hostia! ¡Bien! ¡Se reivindica, Broja! Muy bien, equipo. Partido muy serio. Muy maduro, tío. ¡Bien, Goodman! Quiero portería cero. Sí o sí. ¡Bien, equipo! ¡Muy, muy bien! 2-0 al United. Tío, qué bien, joder. Mensajes positivos de la afición después de lo que pasó antes. Al final de United, tío, con jugadores como Ginter, Muller, el bicho. O sea, es un equipazo que flipas. ¡Manager del mes! Bueno, manager del mes. Yo creo que mando al manager del mes por echar de mala manera, pero de forma merecida, a Cañitares. Es un campo muy jodido. Hace mucho frío. Mucho frío hace ahora mismo. Si ganamos este partido, ya os digo que la Europa League lo tenemos bastante bien para clasificarnos. Dale, Colo. ¡Ay, mi madre! 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 ¿Qué acaba de hacer ahora mismo? ¿Qué acaba de hacer ahora mismo? Está zumbado. Mira, mira la finta, cómo se la mete ahí, para la derecha y directamente al palo largo. ¡Boo! El fatalista con molestes va a jugar Susi. Entonces meter a Susi, ¿sabes? Susi. Va a jugar ahora a Broja. Cámara va a jugar por Onana. A Marte, que está con Amarilla, que juega un rato Casale. Y por ahora ya está. Taca. Broja. Es que Broja. ¿Dónde va el porterito? Que no es ahora, nene. Dale, Sor. Dale, Sor. Ahora sí. Muy bien, equipo. Bravo. Bravo, hostia. Bravo. Cómo me gusta que la gente sepa que si hacen el gilipollas como los del banquillo de antes contra el Cardiff, se van a la puta que hay. Mira cómo no aflojan. Estoy súper contento. No hay ningún jugador de los que he fichado. Que me esté faltando nada. Estamos terceros. ¡Wow! No jugamos liderato ahora mismo. Creo que es un partido para que juegue Cámara. Quiero tener a Son controlado entre Cámara, Casale y Ewi bien dominado. Y luego arriba va a jugar Broja. Ellos, bueno, defensa de 5 con el Kuti, Jiménez, Debrich, una defensa brutal. Bisuma, Lo Celso, que son jugadores buenísimos. Y arriba, pues, son Richard y Márez, pues... Al final, si están como están, es por algo. Encima fuera de casa. Si no recuerdo mal, la temporada pasada nos menearon. Vamos, Colo. ¡Qué paradón! ¡Qué puta parada! ¡Qué cabrón! Con lo bien que había empezado Márez, tío. El pase que ha hecho, vaya parada. ¡No! Me manda a callar. ¡Qué mano! ¡Puto Gulaxi de los cojones, tío! ¡Puto Gulaxi, la madre que me parió, tío! Vale, Márez lo meto en el sitio de Nana. Lo tengo clarísimo. Quitamos aquí y metemos a Susi. Entra Sor por Broja. ¡Hostia, tío! ¡Qué parada! ¡Oh! ¡Qué partido, tío! Muy disputado. Hemos tenido tres muy claras. Partido muy igualado, tío. Yo creo que hemos sido superiores incluso. O sea, al final yo creo que la clave del partido se ha ido con Gulaxi. O sea, para empezar, mirad aquí la que tenemos con Colomuani. Mirad totalmente solo. Mirad la parada que hace. Es una pasada. Luego aquí esta parada para mí también ha sido muy, muy importante. En el 48, solo empezar la segunda mitad. Mirad la parada, que es una mano brutal. Y aquí para mí está el partido. O sea, cuando aquí ellos se equivocan. Mayer reacciona así y hace esta parada, tío. Oferta por vacuna. Voy a pedir 14. No podemos pedir mucha más. No tenemos más pasta. 11 con 8. 13 para mí no estaría mal. 11 con 8. Lo voy a aceptar. Vacuna para mí también tuvo una actitud malísima. Pero malísima, lamentable. Y yo creo que ahora mismo estos 12 millones nos pueden ir muy bien. Vamos a jugar el partido contra la Brentford. Luego tenemos Europa League. Me voy a centrar sobre todo en este partido. Porque no podemos resbalar más en Liga ahora mismo. Vamos a jugar con esto, sí. A ver, a priori deberíamos ser superiores, tío. Este partido me encantaría que fuera un 4-0. Vamos, Susi. ¡Wow! Es letal, tío. Este tío es letal. En silencio, eh. Qué puto parado. Me cago en la puta los porteros, nene. Me cago en la puta los porteros y todo lo cagable. Chaval. Vamos, hostia. Bien, Casale. Bien, Casale. Bien, joder. Se está ganando el sitio el cabronazo. Bien, hostia. Bien, Colo. ¡Bien! Y lo voy a cambiar, tío. Ya está. Necesitaba el gol. Otra vez. Y un gol encima que se lo cocine él. Control. Pum. Y la cruza. Muy bien, tío. Vamos a meter... Creo que es partido para Jansen, sí. Vamos a meter a Branch por Majer. Udogi va a descansar entre Aranjateboer. Y se va a Colomuani. Y entra ahora mismo Sor. Me he equivocado. ¡Uy, Jansen! ¡Uy, Jansen! ¡Uy, uy, uy, Jansen! ¡Uy, uy, 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 uy! Que lo tengo todo el rato sin jugar y entra y hace esto. Es el mejor. Es que como me gusta que al final de la fiesta se la coma él toda, tío. Es el mejor, tío. Cuando se une a la fiesta, tío, Ewi, y se pega 100 metros de carrera él solo en el 85, es el mejor. Igor, Silva, Casale, Woodman, brutales. Y luego Ewi y Udo estarán a un nivel muy alto. Oferta por Rodríguez, 5,3. Yo voy a intentar pedir tranquilamente 6,5. Vamos a pedir 7. Los he pido 20 millones. Bueno, tienen ahí a Amrabat, el Neni, Treceguet. O sea, tienen jugadores Vizca que son míticos, pero son veteranos, son peleones, pero yo creo que falta talento. Bueno, no, perdón. No falta talento. Falta como ese algo más. Cuidado. Es el típico partido que nos vamos con la cara de gilipollas. ¿Llega Branch? Sí. ¡Bien, Branch! ¡Bien! ¡Muy superior este, tío! Es un partido que, ya os digo, físicamente somos muy superiores. Bien, Colo. ¡Nah! Es que siempre está ahí. Colo está ahí, chicos. Oye, en verdad mola mucho tener a dos jugadores que teníamos desde segunda. Claro, es que hablamos de a veces vender a Sor, pero no olvidamos que este tío nos dio el ascenso, tío. Vamos, broja. ¡Sí! ¡Sí! Este tío está muy bien este año. Broja ha venido muy bien este año. Mira que había dudas también en pagar la cláusula que teníamos con el tema de la cesión con compra. Pero está rindiendo un nivel muy alto, broja. Nivel altísimo. Aquí. Es que aquí tienes que correr como un cabronazo. Eso es, Sor. Eso es. ¡Claro, Sor! ¡Claro! Eso es lo que quería ver de él, tío. Rápido por banda. Y ya está. Y la empuja afuera. Así sí, tío. Así sí. Mierda. Qué asco. Bueno, da igual, o sea, es 1-4, pero me apetecía la portería a cero. ¡Oh! Pita final. Sí, sí, pita final porque estos tíos no saben lo que va a pasar ahora mismo. Pita final porque... No, 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 nos tenemos que ir a casa. Nos tenemos que ir a casa porque esto ha sido una locura. El Salzburg ha ganado 2-0, vale. El partido que jugamos contra ellos, el último, va a determinar quién queda primero y quién queda segundo. Estamos a 2 puntos del Tottenham, a 3 del City. ¿Y el Fulham cómo está? Nada, el Fulham está jodido. Ellos juegan con un 4-4-1-1 con Ocafor y Wegors, que esto es muy jodido. Están muy cansados ellos, vienen de tener partido hace muy poco. A priori deberíamos ganar. O sea, es un partido que ellos están ahí en la zona baja, en la zona, pues, más peligrosa. Lo que pasa es que si empiezan a perder estos, no van a salir de ahí. ¡No! No es fuera de juego, ¿eh? ¡No! ¡Vamos, Udo! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡Bien equipo, bien! Otra portería a cero que nos da 3 puntos. Primera final de la primera vuelta. Foden, Julián, González, Gundo, De Bruyne, Rodri, Cancelo, Rubén Díaz, Matip, Caboret, Ederson. Bueno, un equipo espectacular. Creo que es mejor tener bien control al centro del campo al principio y luego al final, cuando ya quede poquito, 30 minutos, 35, que entre Májir y Sor y rompan el partido. Le vamos a Leti Hat. Un campo espectacular. La afición ya sabéis que a mí no me parece la mejor de Inglaterra. Creo que es mucho mejor Anfield. 3 goles en contra en 9 partidos. Es un equipo que encaja muy poco, ¿eh? ¡Uh! ¡Hola, City! ¡Buenos días! Espera un momento. Espera un momento, por favor. Espera un momento. City, ¿lo escuchas? Es el despertador. ¡Despertad! Ya sale. ¡No! Ya sale. ¡Fuera juego, fuera juego, fuera juego, fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Qué listo, Antonio! ¡Cómo lo empuja! Eh, ahora, ahora seriedad, eh, que nos hemos venido muy arriba por un gol. ¡Que sale! ¡Con la pu... ¡Uf! ¡Cómo apretan! ¡Mierda! ¡Mierda! Lo sabían, tío. Sabían que era la última y la han cocinado bien a fuego lento. Me cago en la puta. Llévate a la colo. El palo de colo ha sido letal. ¡Vamos, colo! ¡Vamos, bien, colo! ¡Bien, equipo! ¡Bien, bien, colo! Yo creo que no puede... Solo entra Sor, eh. Masher, creo que este partido, con lo que está haciendo Susi, creo que no voy a meter todavía a Masher. No. ¡Es el mejor! Colo, 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 colo. ¡Qué potencia, hostia! Uf. ¿Onara? Oye, que ha hecho el portero Oye, 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 que hace el portero Que hace el portero, no, no, esto es una fiesta Esto es una fiesta Es que, es de caño, no la ve, buah, es un genio Muy bien equipo, espectacular Le hemos pasado la mano por la cara al City Si me preguntan en rueda prensa, que lo van a hacer Quiero decir, quiero reconocer Que me ha parecido un planteamiento muy mediocre Por parte del entrenador O sea, yo creo que es un planteamiento Mira, la afición se ha ido a la mitad ya Se habían pirado todos Yo creo que más que no se ha sumestimado No se ha informado bien a la hora de mirar los partidos del Sunderland A priori habría sido un partido asequible Si tenemos problemas, jugaremos con los buenos Con los titulares, todos son buenos Pero me gustaría dar un poco de descanso a ciertos jugadores Porque luego tenemos la liga otra vez No me falles aquí, tío No me jodas, tío No hagáis el gilipollas, hostias Un golito aquí y ya Tranquilitos Mira ¡Bien, Colo! Fua, este tío está Está pillando un nivel Este chaval Que no tiene sentido Que lo que... Satón al final Era un gran jugador Pero... ¡Eeeh! Dale, Colo ¡Sí! ¡Boo! ¡Hostia, hostia, hostia! El salto Acaba de batir un récord de salto más grande de la historia del fútbol No, 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 no Que está con el de Cristiano, ¿eh? Vamos a ver ¡Récord, récord, 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 récord! Vale, cambiamos ya a Major Que entre cámara Vamos a darle descanso a Casale un ratito Que entre Silva Y así están bien para la liga Los titulares ¡Jansen! Ganamos realmente Pero porque ellos son flojetes Sé que es Oropa League Es una competición potente Pero hemos ganado este partido Porque tenemos a Colomuani Que está a un nivel altísimo Y ha batido un récord del mundo Pero para mí Jansen Era un partido para que Jansen Fuera superior El partido contra el Wolves Están pasando una época muy mala Tienen a jugadores como Adama Neto Antonio Que es un delantero brutal Tienen un centro de campo que está bien Pero sí que es verdad Que si comparamos con El equipo que tenían ahí Con Gonzalo Guedes Ha perdido un poquito Ha perdido un poco de fuerza el Wolves Así que tenemos que aprovechar esto Mierda Mierda Aquí nos han pillado ¡Dios! Mira por dentro no hay espacio ¡BOOM! 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 ¡Mamma, mamma, mamma, mamma mía, mamma mía! ¡Mamma mía, el mago! ¡Uf! ¡Buah! No me creo. No te creo en lo que nos... Me cago en la puta madre. Voy a hacer cambios. O sea, Onana está haciendo un partido para mí ridículo. Vamos a cambiar aquí estos dos, pero estamos fatal. Vamos a cambiar ahora a Broja. Va a entrar Sor y ya está. Cámara un poco más. Este partido nos... No te puedo creer. Primer fallo de Wumman de la temporada. El brazalete. Venga. Venga. Dos goles. Y lo critican. No, 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 no. No te merecen. No te merecemos, Majer. No te merecemos. No te merecemos. Dos goles si la gente lo está matando. Perdemos un partido que yo creo que al final está... Bueno, pues... Condicionado por errores individuales. No hemos estado bien ninguno. Hemos tenido un error de Wumman que no ha fallado en toda la temporada. Hemos tenido errores defensivos muy graves de parte, pues, en este caso, de Ewi, de Casale, que nunca fallan. Puede pasar esto. El Liverpool apreta. United apreta. Leicester apreta. Arsenal y Chelsea están ahí. Bueno, el Newcastle este año está bastante mal. Se nota mucho la pérdida de Isaac. Salizu, libramento. Warpros. Bueno, al final no es ninguna casualidad que estén también. Es un equipo muy bien trabajado. Vamos al lío. No me pierdas aquí. ¡No me jodas! Putas pérdidas, hostia. Putas pérdidas. ¿Pero cómo que Majer fuera ya? ¡Si no está jugando! ¡Vamos, Kolo! A por el balón. Bien, Kolo, bien. Mi líder. Mi nueve. No me falles esto, Susi. ¿Qué pasa, Donana? ¡Vamos! ¡Bien, Kolo! Este tío tiene mucho gol. Uf, Majer. Igor contra James. Mierda. ¡Pua, qué golazo! Bien, Udo. Bueno, empate en un campo muy complicado. Partido muy igualado. Un puntito, pues... Que no es malo. No es malo. Equipo muy complicado. Me parece brutal Burna. Me parece brutal Kameri. Seigual, Fernando. O sea, Vázquez. Ya nos vacunó en su día. Es un equipo espectacular. Pero bueno, ya lo ganamos en nuestro campo. Es un campo muy diferente. Es un equipo muy, muy top. Nos vale el empate. Pero nuestro objetivo de nos empatar es ganar. ¡Pua! ¡Pua! ¿Cómo empieza el equipo? ¡Se reivindica el equipo! ¡Bien, Colo! ¡Pua, Colo quiere ser el pichiche de la Europa League! Estamos jugando muy bien. Es que lo mete todo, tío. Es que es una locura. Siempre que está ahí. Lo mete todo, Colo. ¿Sabes a qué me recuerda, Majer? A lo que le pasa a Messi. Que mete gol, mete asistencia y le pides más. Y rollo, ¿qué más quieres que haga? Pero como es el mejor, estás como acostumbrado a que haga mucho más. ¡Pfff! ¡Fua, fua, fua, fua! Es que no sé ni por qué hablo. ¡Fua! ¡Madre mía, cámara! ¡Fua, fua, fua, fua! ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Es que yo no sé qué más decir. Muy bien, broja. Muy, muy bien. 0-4 al Salzburg, tío. 0-4. En su campo. Sí, vamos a quitar a Majer, que se lleva la ovación de la gente que ha viajado. O sea, en un partido de Europa League que te juegas la vida, dar dos fases de gol y un gol... Es de... Bueno, es de cracks. Vamos a quitar a Ewy por jate. ¡Uy! Muy buen partido, la verdad, del equipo. O sea, después de la recha que llevábamos, era lo que necesitábamos. O sea, ya no era solo ganar, que también era hacerlo de buena manera. Y ya pasamos 100% como primeros de la Europa League. Kilman es un jugador que tengo muy en mente, que lo sepáis. Kilman es un jugador, aparte del nombre que mola mucho, es un jugador que me estoy mirando mucho. Creo que podría ser un recambio de Rodríguez bastante top. ¡BOOOOOO! ¡FUORCOLO! ¡PA, PA, 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 PA! ¡Hostia puta cámara, tío! ¡Has salido a pasear! ¡Te me cago en mi puta vida, cámara! ¡Fua! ¡Vaya golazo, madre, tío! Va a jugar Jateboer porque está reventado Udo y se nota que voy a meter a Mascher. ¡Vamos! ¡Uma, Pabila! ¡Vamos, cámara! ¡Qué puto paradón! ¡Vamos! ¡Bien, Kolo! ¡A por el balón! ¡Qué bien, Mascher! ¡Vamos! ¡Cómo ha hecho movimiento, Kolo! ¡Se cae el estadio! La gente está sin camiseta, así. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Con la nieve! ¡Y mata al partido! ¡Y mata al partido, Mascher! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Vámonos! ¡Muy bien equipo, la verdad! Kolo Moani está cansado. Ya, ya, pero tiene que jugar ni que sean 50 minutos. Porque al final nos da la vida. Es el mejor jugador del equipo que marca más la diferencia. Es que está siempre, tío. Es que está siempre. ¡Va a jugar 45 minutos! ¡Solo 45! ¡Pero ya está aquí! ¡Puah! Es un espectáculo de jugador. Es increíble el jugador. Voy a hacer un cambio ya. Kolo Moani lo voy a meter ya en el banquillo. Porque quiero que esté bien contra... Contra West Ham. ¡Cago en la puta madre! ¡Ugh! ¡Qué rabia este gol, tío! Va, Jansen. Un corne bien tocado. Bro. ¡Vamos, Delord! No me creo esto. O sea, ¿cómo ha entrado eso, tío? Bien, Jate. ¡Vamos, Orr! ¡Vamos, Orr! Muy bien. Buen pase de Jansen. Muy, muy bien, la verdad. Tío, es un partido... Es para quedar 3-0, tío. No tenemos que encajar. No sé qué ha pasado. O sea, han sido errores puntuales, pero no nos han generado nada. Era un partido muy controlado. Que al final se quedó un poco más de dudas con los dos goles en contra. Pero no pintaba nada. Canal es Darwin. Está en el West Ham. Simacan es un equipazo que flipas. Pero que flipas este equipazo, ¿eh? Darwin contra Antonio. Bien, Antonio. He explicado. ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se han pegado! ¡Uy, lo Antonio le ha pegado! Cuidado que le puede expulsar, ¿eh? Si entra al bar lo expulsan. Creo que había agresión de Antonio, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Nos hemos cargado a Darwin! ¿Qué forma de practicar? ¡No, fuera de juego! ¡No, no, es fuera de juego, Arby! ¡Sigue! ¡Qué paradón! ¡Es un toro, tío! ¡Es un puto toro! ¡Nos está faltando muchísimo, tío! ¡Arriba! Voy a probar a Majer de punta. Y entra Jansen. ¡No! ¡Dios! ¡Jansen! ¡Ah, qué pena! ¡Ah! Era partido de portería a cero sí o sí. Porque sabíamos que iba a ser muy complicado meter un gol. Iba a ser muy, muy complicado. Un equipo, el molde, con cinco defensas, vendrán aquí a defenderse. Si cuesta mucho que entre el primer gol, nos va a costar. Pero yo creo que si entra uno, pueden quedar unos cuantos. Tengo un carril bastante en mente. Y yo no sé cuánto puede valer. Eso lo vamos a mirar. ¡Qué buen balón de Jansen! ¡Qué buen balón de Jansen! ¡Qué fino está este chaval! Muy bien, Susi. Susi es un poco intermitente. Mierda. Mierda, 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 mierda. Puta madre, tío. Fah, se ha abierto la defensa, tío. Vamos a cambiar a Susi, la verdad. Voy a meter a... No, a Fatah o arriba. Prefiero que juegue arriba. Hostia puta, si mete esto en... Vaya partiditos ha cascado Branch. Se está cascando unos partidos este tío últimamente. Pero lamentables. Si perdemos, se nos va de ocho y al City. Se nos va a cuatro puntos el Tottenham. Y se nos va a dos el Manchester, que estaba por detrás durante toda la temporada. Un equipazo de locos. O sea, un equipazo que no tiene ningún sentido. No han hecho para mí un buen inicio de temporada. ¡Vamos, Sol! ¡Hostia, qué listo! La que ha liado Pau Torres. Buah, puta madre, tío. Cómo se ha ido Jota. ¡Oh! ¡Majer Magia! ¡Oh! Susi no está apareciendo. Meteremos a Majer más arriba. Sí, Susi no está apareciendo. Y vamos a meter aquí a cámara. Totalmente. Mierda. ¡Bien Woodman! Pita final. ¡Vamos! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! Dios mío, la caca va a salvar a los... ¡Wow! Empezamos aquí, ¿eh? Aquí empieza todo. Con la presión de Sor. Terceros a un punto el Tottenham. Y a cinco del City. Partido contra Arsenal. Ya estáis viendo aquí. Sarabia, Flores, Wijnaldum, Party como capitán. Woodman, que lo ha fichado del Newcastle. Un buen equipo. Creo que no está en su mejor momento. ¡Uy, qué mano acaba de hacer el hijo del Ara... ¡Qué me cago en la puta! Marte y no va a llegar aquí, ¿eh? ¡No, es balón! ¡Es balón! ¡Es balón! ¡Es balón! ¡Me lo expulsa! ¡Me lo expulsa! Vale, no, 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 no. ¡Pero es balón! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué partido más injusto estoy viendo ahora mismo! ¡Uf! ¡Buah! ¡Buah, guah, 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 guah! ¡Qué puto golazo acaba de hacer este chaval! ¡Hostia, tú! ¿Qué acaba de hacer Susi? ¡Dios! ¡Vamos, The Lord! Este tío está muy vivo siempre. Dentro del área este tío es letal. Le cae un balón de primeras, ¡pum! Mierda. No me creo esto, tío. No me lo puedo creer, tío. No me creo este partido. No me lo estoy creyendo. No están jugando a nada. No te creo. ¡Oh! ¿Qué ha hecho? ¡No! ¡Se cae el estadio! ¡Oh, no! Buen puntito, ¿eh? Bien peleado. Muy bien peleado. Bueno, ellos ya veis aquí con cámara, que es un jugador que me gusta muchísimo. Robinson, un latradiciero que tengo en cuenta también. Bailey, Chick. Bueno, pues, un equipo bastante potente. No está haciendo un año histórico. Mister, que juegue Park. Te juro, estamos a un comentario de estos que os baneé. Porque no puede ser que me esté jugando la liga y me habléis de cambiar al portero cuando es el capitán y está siendo el mejor. Es que no tiene sentido. Venga, hombre. ¡Pa' tu casa! ¡Pa' tu casa, hombre! Este gol es Donana. La recuperación es brutal. Y Sol está volviendo a ser Sol. Esta la tiene. Es que esta es su especialidad, tío. Dale fuera el juego. ¡Vamos, Sudogi! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Ahora de espaldas! ¡Qué bien, tío! Es que este tío... ¡Físico! ¡Vamos, Sudogi! ¡Onana! ¡Bien, Onana! ¡No! 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 ¡Onana, tú no! ¡Onana, no! Sigue, Udogi. ¡Bien, bien, bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Fadabu! ¡Muy bien, Udogi! ¡Muy bien todos, hostia! ¡Eso es, joder! Seguramente el mejor partido del equipo de esta temporada. Más allá del tema del City contra Liverpool y tal. Onana, para mí, estaba a su mejor nivel. Creo que esta temporada no estaba tan tan bien y había vuelto a ser el mismo. Vamos a ver de qué lesión estamos hablando. Espero que sea simplemente, pues nada, una semanita o un mes como máximo. Cuatro semanas, vale, un mesecito. Vale, es una lesión jodida, pero bueno. ¡Buah, segundos! Con 38 puntos. Vamos al ritmo de posible liderato, ¿eh? Partido contra el Leicester. Están muy bien, van séptimos, ¿eh? O sea, están igual que el Liverpool. Bueno, de hecho es que si ganan, se meten en Europa seguramente. Porque el Liverpool tiene el Solzanton y luego el Chelsea tiene partido contra el Tottenham. Soria con 84. Mwani con 84 ya tenía. Vale. ¿Alguien ha subido más? Creo que no. Ewi. Último partido de la primera vuelta contra el Leicester jugándonos. Estar segundos porque el City ahora mismo está inalcanzable porque nos saca, si no me equivoco, cuatro o cinco puntitos. ¡Oh, qué balonera! ¡Bum! Pensaba que se iba afuera. ¡Ah, vas muy sobrado, Kolo! ¡Kolo! ¡Juegas a otra cosa! Mierda. 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 ¡Ah! Ataca muy bien, es buen equipo. Ahora entiendo por qué se están peleando por Europa. Igor lesionado. Basta ya, ¿eh? Por favor. Oye, ya basta. ¿Cómo que Igor lesionado? Dios, qué mano. Igor lesionado, chicos. ¡No me lo puedo creer! No me puedes hacer esto ahora mismo, tío. No me puedes estar jodiendo de esta manera. ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Chútala! ¡Vamos! ¡Venga, que sigan hablando, hombre! ¡Que sigan hablando! Chupadla, hombre, ya. ¡Es que no pita falta! ¡Se ha olvidado el pito, tío! No va a pitar nada. Voy a cambiar a Major este partido. Lo quiero para el siguiente branch. Nada, es que es que no va a entrar de Lord por Sor. O sea, es que no tiene sentido. Mira. Empate a dos. No, no, no. Es un partido... Yo creo que como resultado, como tal, no me parece un mal punto contra un equipo que está muy bien este año. Me duele la lesión de Igor. O sea, me preocupa realmente saber la magnitud de la lesión. Nada más. O sea, dos contra el leches. Este es un partido que eres mejor en casa. Bueno, pues puede pasar siete meses. Adiós a la temporada de Igor. Terminamos la primera vuelta, chicos. Terceros a seis puntos del líder. A dos puntos, perdón, a un punto de los segundos. Tenemos a dos puntos el Tottenham. Y tenemos a cinco el Liverpool. Tipo, el objetivo de este año era entrar en Champions y pelear por algo grande. Lo estamos haciendo, pero estamos teniendo mucha mala suerte con las lesiones. Estamos teniendo mucha mala suerte porque ahora mismo la situación es la siguiente. Y es lesión de Igor, que está haciendo un año impresionante. Va a tener que jugar aquí a Martey. Y como estamos viendo, pues tenemos un total de tres lesionados que son titulares indiscutibles. A lo mejor Broja y Sol estaban ahí, pero realmente tenemos a dos totalmente indiscutibles lesionados. Bueno, Rodríguez, Vacuna, Madsen, Seban. Creo que ya lo sabéis. A la hora de hablar de nombres, ¿vale? A la hora de hablar de nombres, porque yo ya me conozco la gente, rollo, he leído ahora mismo. Ficha Simacán. Tenéis que entender que tenemos la pasta de la venta de Madsen, de la venta de Rodríguez y de la venta de Vacuna. No nos da para gente como Simacán. Vamos a tener que fichar a un suplente de Igor y a un carrilero para salir del paso. En Europa League estamos perfectos porque hemos pasado como primeros, pero obviamente uno está dolido por las lesiones. Uno está muy dolido porque ve que pierde a tres jugadores claves, uno de ellos se pierde de la temporada, porque al final podemos mirar esto y fuera muy dramático. Pero realmente Igor sí que se pierde todo el año. A Onana le faltan tres semanitas y luego a Broja creo que son dos meses. Broja sí que se pierde bastante. Con Onana ya lo tendremos en breves. A ver, estadísticas de final de la primera vuelta. Vamos aquí a la plantilla, vamos aquí a menú de plantilla. Vamos a ver por jugadores. Para empezar, Pichichis, Colomuani que va a gol por partido en todas las competiciones. Es una locura. Cinco asistencias. Luego tenemos a Sor que ha espabilado mucho más, que empezó un poco Canaya y ahora está a un nivel altísimo. Majer que para mí está siendo el jugador revelación. Esperábamos mucho de él, pero que un medio centro que a veces juega de media punta esté con nueve goles y cinco asistencias es una barbaridad. Broja está muy bien, las cosas como son, pero se lesionó. Susi tiene días que es el mejor futbolista de la historia y otros que no aparece tanto. De Lord cuando tiene que jugar cumple. Branch para mí está haciendo un año muy malo, la verdad. Ewi sigue en su línea de crack mundial. Kasale está también muy bien. Y aquí tenemos a Udogi, Jansen, Fatawu o Nana con un gol. Miramos asistencias porque tenemos una novedad. Para empezar, Sor y Susi que están muy bien. Udogi con seis asistencias que son más de las que lleva Ewi, pero al final esto es un poco circunstancial. O sea, da la jugada como da. Pero Udogi y Ewi están para mí un nivel impresionante. Majer cinco fases de gol. Colomani también cinco. Broja cinco. Jansen cuatro. Ewi tres. De Lord tres. Está bien este tío, pero la lesión también le jodió. Orana tres. Branch dos. Hatewer dos, que también cuando juega cumple mucho. Antonio Amartey una. Mirad los precios de la plantilla. El que más es Sor con cincuenta y tres. Ewi con cincuenta millones. Udogi ya cuarenta y nueve y medio. Onana cuarenta y nueve y medio. Colomani cuarenta y siete. Majer cuarenta y cinco. Broja treinta y ocho. Silva treinta y seis. Cámara treinta y cinco. Casale treinta y tres. Casale muy bien, eh, por cierto. Susi treinta y dos. Branch veintidós. Woodman veinte. Igor veinte. Jateboer. De Lord. Y Jansen está con tres. Al ese con cinco. Y Amartey ocho y medio. Como aficionado, porque al final yo más allá de presidente, entrenador, yo soy aficionado del Sunderland. Como aficionado ver el ridículo de Cardiff, a mí me da vergüenza. Y creo que como entrenador yo tengo que tomar medidas. Y al final una falta de respeto de Rodríguez, de Vacuna y de Cañizares, hay que actuar. Con Cañizares hemos sido muy directos porque al final no va a dejar mucho dinero y simplemente lo echamos por llegar como llegó. Con los otros por lo menos vamos a temar un poquito más y sacamos pasta. Pero ha sido algo surrealista. Todo lo demás, estamos muy bien. En Liga Fenomenal, Europa League de Locos. Pero claro, la gente habla del ridiculazo de Cardiff. Seguramente en un futuro estemos mucho mejor y la gente comentará el Cardiffazo. Y no puede ser. Y el problema son las lesiones. Porque más allá de una cosa a la otra, el problema es la lesión de Igor. Que estaba todo fenomenal y de repente se le suena a Igor el cruzado y estamos sin central. Yo tenía pensado fichar ya el recambio de Mats en el recambio de Rodríguez. Y de repente necesito un central titular. Así que por lo que parece, tocará hacer historia al próximo mercado. También os digo, no sería la primera vez que la liamos.